Pastor José Manuel Cantalizo Muy bien, nosotros en el día de ayer estuvimos celebrando el Día de la Madre en el Club Hermanas Mirabal, donde se le dio regalo a más de 100 mujeres donde nos sentimos con gran entusiasmo, nos sentimos bien porque pudimos hacer algo a favor de nuestra comunidad ¿Usted está aspirando a qué posición? Yo aspiro a dirigir el Club Hermanas Mirabal ¿Cuáles situaciones se podrían mejorar que quizá no están tan conformes a lo esperado en el club? Muy bien, yo siempre he dicho que de nosotros llegar a dirigir los destinos de dicho club nosotros vamos a dinamizar todo lo que será la participación en dicho club entendiéndose que en la cancha hace falta que haya más dinámica en el club hace falta que haya más dinámica ¿Qué se refiere con dinámica? Me refiero a que haya más participación donde la juventud pueda hacer su deporte llevar a cabo lo que son los torneos de baloncesto, lo que son los torneos de bolivor lo que son los torneos de dominó en todo el sentido de la palabra nosotros estamos preparados para dinamizar en todo el sentido de la palabra los trabajos del Club Hermanas Mirabal las elecciones están pautadas para el día 16 del corriente las elecciones están pautas para la잔 a la horaoused las elecciones de departamento Gracias por ver el video.